¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! ¡Hola! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! Aidee Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. ¡Marca el número ahora mismo! Aidee Decoraciones. ¡Vive a la moda! Aidee Decoraciones. ¡Vive a la moda! ¡Vive a la moda! ¿Qué tal amigos de Fuego TV y de Digital TV Go? Esta es una nueva edición de Hora Libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y les pido disculpas por los pequeños minutos que nos hemos demorado en comenzar el programa. Hemos tenido unos pequeños desperfectos técnicos que ya hemos solucionado. Y bueno, hoy día es viernes, el último día de la semana, y les vamos a presentar un programa lleno de información y de análisis de las principales noticias del ámbito político, económico y social del Perú. Bueno amigos, hoy día tenemos dos grandes invitados, hoy día vamos a volver a conversar con el internacionalista José Antonio Torres Iriarte. Asimismo vamos a conversar con la abogada Beatriz Mejía, la siempre polémica Beatriz Mejía, una persona pues muy involucrada siempre para defender los valores de la familia. Hoy ha sido muy vinculada a este movimiento llamado Con Mis Hijos No Te Metas. ¿Se acuerdan ustedes? Este movimiento que a alguno le podría atribuir pues alguna posición política como de extrema derecha o conservadora. Bueno, vamos a conversar hoy día con la señora Beatriz Mejía, esto en breves minutos. Antes queríamos compartir con ustedes una de las noticias más impactantes del día, del momento. Nos informan que el expresidente de la República, Alberto Fujimori, se encuentra grave en el hospital. Él es un hombre octogenario, cumple y purga cárcel desde hace ya casi más ya de 15 años me parece, por los diversos delitos, son decenas los delitos por los cuales fue procesado el expresidente Alberto Fujimori. Y bueno, ha vuelto sobre la palestra, pues ha puesto de nuevo sobre la mesa el tema de si se le debería indultar o no, ¿verdad? Por haber sido un hombre pues tan polémico en su vida política, él pues no es un hombre demócrata, no podría decirlo. La verdad es que podríamos discutir si es que su gobierno trajo o no resultados positivos a nivel económico para el país. La verdad, podríamos discutirlo. Algunos dicen que sí, algunos le atribuyen a él la responsabilidad de haber generado en el Perú el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 30 años, el haber reflotado la economía peruana, que si usted le pregunta de repente, amigo, a la gente joven de repente que no se acuerda, el Perú de los años 80 era un país muy pobre y estaba completamente excluido de la comunidad financiera por todo lo que había sucedido. No quiero echarle la culpa a Alan García. Muchos le dicen, le echan la culpa a Alan García, que cuando era joven, uno de los presidentes más jóvenes, que hemos tenido en la historia republicana, no quiso pagar la deuda externa, tenía él un relato, un discurso progresista de izquierda, reivindicativo a los pobres, y no quiso pagar la deuda externa, que era increíblemente grande, se disparó una hiperinflación que era la más grande del mundo en ese momento, destruyó al Perú, lo volvió un país muy pobre. Para hablarlo en términos fáciles, el país Perú en los años 60 era un país pobre, atrasado económicamente, socialmente, partido en su población, una población muy desigual, y con Alan García nos volvimos muy pobres. El PBI del Perú, el PBI per cápita del Perú era bajísimo, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Los peruanos salíamos por decenas de decenas de decenas de miles cada año a buscar un nuevo futuro en el extranjero. Con él fue cuando comenzó esta ola migratoria, pues hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia España, hacia Italia, hacia Japón, hacia los países limítrofes como Chile, como Argentina, ¿verdad? Donde los peruanos salían a buscar mejores oportunidades, porque en el Perú realmente no las había, las empresas estaban quebradas, casi todas. Encima trató de estatizar la banca. Bueno, con todo ese panorama, pues, para nada positivo, se encontró Alberto Fujimori, venía de ganarle sorpresivamente en la década de los 90, en 1990, yo recién nacía. Le ganó a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y propuso, pues, una agenda neoliberal, como se le dice, de libertad económica, privatizó a todas las empresas. La otra vez, ¿se acuerda cuando estábamos conversando con el señor Francisco Díaz Canseco, el fundador de Perú, de Perú Nación, y contaba que en el Perú habían 200 empresas estatales? O sea, el gobierno ineficiente, corrupto, que ha sido el Estado peruano toda la vida, tenía 200 empresas a su cargo. Vaya usted a saber la manera en la que se contrataba el personal en esos bancos, en esas empresas extractivas. Existía Centro Min, Minero Perú, Hierro Perú, Pesca Perú, Electro Perú. Estaban los bancos, el Banco Popular era un banco que ya no estaba en funcionamiento, pero era un banco del Estado, el banco hipotecario, el banco agrario. Las compañías eléctricas, las compañías del agua, todas eran del Estado peruano y el Estado, y todas esas empresas eran ineficientes. Todas esas empresas eran tomadas como si fuera un botín por parte de los partidos políticos que asumían los gobiernos. Es decir, y no le estoy echándole la culpa a los apristas, que de hecho hicieron mucho, así, mucho. La verdad es que uno recuerda cómo era la manera de gobernar de Alan García y de Lapra en el 85-90, y todos los apristas se metían a trabajar, pues, a estas empresas estatales, a la compañía peruana de teléfonos. Pero también lo hacían los axiopopulistas con el segundo gobierno de Fernando Belaún, de amigos. Bueno, Alberto Fujimori las vendió todas, pero mal, a la bruta. De verdad, las vendió todas y el dinero no lo supo reutilizar para poder dinamizar mejor la economía. ¿Ok? Hizo unos despidos masivos, trajo las AFPs. La ONP era, en ese momento, el único sistema previsional para pensiones en el Perú, y él trajo las AFPs que se habían probado anteriormente en Chile. Hizo un gobierno corruptísimo, porque se robaron miles de millones de dólares. Estoy haciendo una remembranza de cuál fue el estilo de gobernar de Alberto Fujimori. Hizo el autogolpe del 5 de abril de 1992, yo tenía dos años. Y no disolvió el Congreso. Yo tengo muchas críticas y muy grandes hacia Martín Vizcarra. La verdad es que Martín Vizcarra me ha parecido un hombre que no ha estado a la altura de la presidencia de la República. Moralmente, intelectualmente, y también a nivel político, porque la verdad es que la economía con él se frenó muchísimo. Fue un pésimo presidente Martín Vizcarra. Pero él disolvió el Congreso. No lo cerró. ¿En qué se diferencia disolver el Congreso, como lo hizo Martín Vizcarra el 30 de septiembre del año 2019, a cerrar el Congreso, como lo hizo Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992? En que cuando disolvió el Congreso Martín Vizcarra, y podríamos discutirlo si constitucionalmente lo permitía por esta denegación fáctica de la cuestión de confianza, algunos constitucionalistas dicen que no, que violó la Constitución, otros dicen que sí, a interpretación de los abogados, pero dejó funcionando la Comisión Permanente del Congreso. Es decir, la ley dice que cuando el Congreso de la República es disuelto por el presidente, queda funcionando la Comisión Permanente, que es 35 de congresistas de 130, se llama a unas nuevas elecciones para elegir a un Congreso accesitario que cumpla, que termine cumpliendo el periodo que se ha cortado en dos. Se eligió a un Congreso para que termine, pues, gobernando hasta julio del 2021, pero con Alberto Fujimori eso no sucedió. Con Alberto Fujimori se cerró el Congreso y, asimismo, el Ministerio Público, el Congreso de la República, el Tribunal de Garantías Constitucionales. En ese tiempo no se llamaba Tribunal Constitucional, se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, lo cerró, la Contraloría la cerró, el Poder Judicial la reestructuró. El tipo concentró todo el poder en él. Fue un dictador, fue un autócrata, en todo el sentido de la palabra, y quiso irse a la re-re-re-elección. Y un video propalado en septiembre del año 2000, ¿ustedes se acuerdan? El primer Vladivideo donde se le vio, pues, a Beto Curi, el hermano del exgobernador del Callao, Alex Curi, recibiendo miles de dólares por parte de Vladimiro Montesinos, y ahí es donde se desmoronó todo el régimen. Y ahí es donde él, que estaba asistiendo, me parece, en esos momentos, a una cumbre de la PEC en Brunei, renunció por fax. Tuvo la cobardía, Alberto Fujimori. O sea, podemos discutir si es que es ético, si es humano, indultarlo en estos momentos, que ya es un hombre, pues, que me parece que tiene una enfermedad oncológica en la lengua, que ya tiene más de 80 años, que vaya a morir a su casa, no hay que ensañarnos, aparecen los enemigos políticos, obviamente. Alberto Fujimori cosechó muchos enemigos políticos, pero lo justo es que una persona pague por los delitos que ha cometido, ¿verdad? Lo justo es que si uno comete actos que vayan en contra de la moral y de la ley, termine pagando las consecuencias. Para eso uno es hombre. Y bueno, si es que la muerte lo sorprende mientras está en la cárcel, podemos discutirlo, la verdad. Desde mi muy humilde punto de vista, yo creo que no se le debería indultar. Porque ha hecho mucho daño, realmente, a Alberto Fujimori del Perú. Mucho daño institucional. Ahí es donde comenzó la crisis de partidos políticos, que ya venía desde antes, pero él terminó de destruir todo tipo de institucionalidad que había en el país. Y ahí es donde comenzó esta organización tan defectuosa que tiene el Estado peruano. Porque Alberto Fujimori lo mandaba todo junto a Vladimiro Montesinos, desde la salita del CIN. Ahí no habían jueces, ahí no habían procedimientos judiciales, no habían procedimientos fiscales, la Contraloría, el Congreso, el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación. Todos eran manejados desde la salita del CIN. Le hizo un daño terrible al Perú. Y vaya que robaron. Y bastante, les digo. Y bastante. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Yo no sé si es que el señor José Antonio Torres ya se encuentra conectado a la señal de digital de Vigo. Todavía no. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con hora libre para poder conversar, seguir conversando sobre este tema. Ya volvemos. Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Aidee Decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar Aidee Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo Aidee Decoraciones vive a la moda Aidee Decoraciones a la moda 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 Hola amigos soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV desde este 5 de marzo Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más Solo aquí por la señal de Fuego TV ¡Enciende tu vida! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV ¡Los esperamos! AID Decoraciones, vive a la moda Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas, con colores modernos y de temporada ¡Dale vida y riqueza a tu hogar! AID Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677 Marca el número ahora mismo AID Decoraciones, vive a la moda Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más Solo aquí por la señal de Fuego TV ¡Enciende tu vida! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV ¡Los esperamos! AID Decoraciones AID Decoraciones ¡Viva la moda! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo alto Antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas Con colores modernos y de temporada ¡Dale vida y belleza a tu hogar! AID Decoraciones Comunícate ahora mismo A el 980-898-677 Marca el número ahora mismo AID Decoraciones ¡Viva la moda! Bien amigos, seguimos con Hora Libre Y bueno, seguimos conversando Pues no, la verdad es que deseamos que el expresidente se recupere Que su familia esté tranquila Principalmente cuando sucede mayormente Que una persona pues se enferma o cae mal en un hospital Pues la familia es la que principalmente la que sufre Y bueno, el expresidente pues Alberto Fujimori Tiene cuatro hijos Sachi, Hiro, Kenji y Keiko Fujimori La polémica, Keiko Fujimori Que han seguido de una manera u otra Su legado político ¿No? El Fujimorismo ha pasado La barrera del La barrera pues del padre, ¿verdad? Naturalmente pues siempre el capital político En países como el Perú Donde la institucionalidad política es muy pequeña Naturalmente los movimientos políticos pues se terminan En la primera generación Nunca pasan a la segunda Nunca, mejor dicho Nunca superan al fundador Son pocos los casos PPC, APRA, el Fujimorismo Y bueno, lamentablemente pues este El Fujimorismo como movimiento político Como movimiento ideológico Como movimiento de masas Tiene una fuerza política También que nació junto con ella Que es el antifujimorismo Muchos dicen que el partido político más grande del Perú Es el antifujimorismo No solamente le atribuyen al movimiento Fuerza Popular Al partido político Fuerza Popular Que recoge al Fujimorismo Los delitos del padre Los delitos o las cargas O la mochila de Alberto Fujimori Del Fujimorismo de los 90 Sino también la mochila de Keiko Fujimori Keiko Fujimori a pesar de no haber llegado al gobierno A pesar de haber sido solamente La primera dama en la década de los 90 Desde el 94 en adelante Y congresista de la república Desde el 2006 hasta el 2011 También tiene una mochila Ella también ha tenido poder Si bien no ha llegado a la presidencia de la república Ha tenido poder Ella tuvo 73 escaños ¿Se acuerdan? En el congreso de la república del 2016-2021 Tuvo muchísimo poder Y contribuyó a que se viniera abajo El gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski No le atribuyo, no le ataño La responsabilidad completa Pero la verdad es que Pedro Pablo Kuczynski como presidente Fue terriblemente malo Y él también tenía rabo de paja Y por eso es que fue fácil que lo sacaran del poder Pero Keiko Fujimori pues no lo dejó gobernar Y ella como no tiene talento político Como no tiene liderazgo Como no tiene ninguna especie de conocimiento De la administración pública Y del ejercicio político en general No preveyó que si es que demolía ese gobierno Y ella también perdía lo que tenía Porque perdió el poder Perdió todo lo que tenía Fue una guerra en la que no hubo sobrevivientes No hubo ganadores Los dos salieron perdedores Y no preveyó de que ello iba a desembocar A que la gente se decepcionara Pues de las opciones políticas conservadoras De derecha Y al final se inclinaran Por una de extrema izquierda Como estamos ahora con Pedro Castillo Yo la verdad es que le atribuyo A la presencia de Pedro Castillo Y de Perú Libre en el gobierno A la señora Keiko Fujimori Vamos a conversar de ello Con la abogada Beatriz Mejía Quien ya se encuentra conectada A la señal de Fuego TV Y Digital TV Go Y le damos la más cordial bienvenida Doctora Mejía Buenas tardes Bienvenida a Hora Libre Puede por favor activar su micrófono Que no se le escucha mucho Por favor podría Ahí tenemos un pequeño desperfecto Con el audio de la doctora Beatriz Mejía Pero ella ya está solucionándolo Para poder conversar un poco pues Sobre el Fujimorismo Sin animosidad La verdad es que yo Yo creo que Alberto Fujimori Fue un pésimo presidente Pero creo que el legado Que le dejó al Perú Va a ser valorado por las futuras generaciones Es decir Hay que darle tiempo al tiempo Por ahora estamos viviendo los rezagos Las consecuencias de su gobierno Que la verdad es que marcó al Perú Marcó un punto de inflexión En la historia del Perú Ahora si no se escucha doctora Mejía No la podemos escuchar todavía Puede por favor activar su micrófono O la pueden ayudar de repente Para poder socionar la conversación Aquí ante el público de Hora Libre Está viendo la que tiene activado Vamos a tratar de volver A la comunicación con la doctora Beatriz Mejía Y bueno seguimos conversando Fíjense Vamos a ir a un pequeño corte comercial Y regresamos con la entrevista A la doctora Beatriz Mejía Ya volvemos No se muevan Amigos soy Leslie Arica Y ahora formo parte de la familia de Fuego TV Desde este 5 de marzo Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada Tendremos invitados especiales Sorpresas, promociones y mucho más Solo aquí por la señal de Fuego TV Enciende tu vida Enciende tu vida Hola que tal Yo soy Clara Melgar Y los invito al programa Chambea Perú Los miércoles a las 12 del día Aquí en Fuego TV Los esperamos Aide Decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará Las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo alto Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras Alfombras Y más alfombras 100% decorativas Con colores modernos Y de temporada Dale vida y belleza A tu hogar Aide Decoraciones Comunícate ahora mismo A el 980-898-677 Marca el número ahora mismo Aide Decoraciones Vive a la moda Y de esta misma Ramna Est stretchiles Un Tasso O Tal Y de ¡Gracias! 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 Volvemos aquí al último bloque de Hora Libre, y ahora sí nos vamos a conectar rápidamente con la doctora Beatriz Mejía, eh, para iniciar nuestra conversación. Doctora Mejía, ¿nos escucha ahora sí? Sí, les escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Para bien o para mal, marcó un punto de inflexión en la historia reciente del Perú. Le pido, por favor, que baje un poquito el volumen. Él se encuentra hospitalizado en estos momentos en un hospital de Atevitarte. Él es un paciente oncológico, él tuvo una enfermedad oncológica, me parece, en la lengua, hace años. Y es un hombre que ya pasó la barrera de los 80 años. Él purga cárcel actualmente por delitos de lesa humanidad. Más de 20 años, me parece, que fue sentenciado ya por el año 2007, 2009. ¿Usted cree que el Estado peruano debería, no digo el gobierno de Pedro Castillo, sino el Estado peruano, que está bajo la administración de Pedro Castillo en estos momentos, qué duda cabe, pero digamos que el Estado peruano, como representante del pueblo, deba indultar a Alberto Fujimori? Yo creo que en principio, a igual razón, a igual derecho, ¿no? El señor Pablo Kuczynski, investigado por graves casos de corrupción, nunca ha ido a la cárcel, está en su casa, y dijeron que por su edad avanzada, y porque además, bueno, estaba siendo investigado, pero por su estado de salud. Yo, en el caso del señor Fujimori, a mucha gente cree que yo soy antifujimorista, yo soy anticorrupción, pero venga de donde venga, ¿no? Pero no tengo nada contra el Fujimorismo. Sí he cuestionado muchísimo durante los 10 años que gobernaron todos los actos de corrupción y de violación de derechos humanos que desplegaron, y fue quien puso las denuncias contra todo este régimen, durante el tiempo que ellos estuvieron en el poder. Y después, más bien, no ha hecho absolutamente nada contra ellos, porque creo que los espacios históricos políticos en el país cumplen, precluyen, y uno tiene que saber voltear la página. El tema es que, con el caso del señor Fujimori, es la misma tragedia que había muchísimas personas que están condenadas, porque él está condenado ya. Y Pedro Pablo Kuczynski no. No, pero está en un estado precario de salud, ¿no? En un precarísimo estado de salud. Gente muy humilde, que no tiene ni siquiera abogado, y que se muere en la cárcel. Eso me parece un acto de inhumanidad en general. O sea, que creo que el Ministerio de Justicia y el INPE deberían tener una política justamente de atención de esos casos, escarcelar a esa gente y tratarla. Mucha gente, muchos de ellos ya perdieron su familia. La familia lo dio por muertos, ¿no? Y no tienen nadie que se ocupe de ellos. Es un tema de humanidad. Yo creo que el Estado peruano sí debería, más que indultar al señor Fujimori, darle un tratamiento de escarcelamiento, ¿no? Una liberación condicional, que se vaya a su casa para que pueda ser tratado. Y bueno, pues termine los últimos días de su vida con dignidad. Le voy a hacer una pregunta. También en los zapatos del gobierno, ¿no? Porque creo que están tratando el tema con saña. La humanidad está por encima de las pasiones. Y creo que en este caso, como en el caso de miles, de cientos de miles de personas que están en los penales enfermos, tuberculosos, con cáncer, nadie se ocupa de ellos. Y debería haber un tratamiento especial de esas personas. Le voy a hacer una pregunta que creo yo que se la hace cualquier persona que nos está viendo en estos momentos, en cualquier punto del Perú. ¿Y qué con el daño que hizo? Bueno, es que el daño que hizo es objeto de una reparación civil. ¿Que no la ha cumplido? Eso lo desconozco, pero el tema... No, no la ha cumplido. No la ha cumplido. No ha pagado nada. Tiene que haber un mecanismo de exigir a los condenados, no solamente el caso del señor Fujimori, que cumpla con el pago de la reparación civil. Por lo menos que expresen voluntad de pago, ¿no? No que tengan... Que paguen todo, porque a veces es muchísimo dinero, pero que vayan pagando según sus posibilidades. No sé cuáles sean las posibilidades en este momento del señor Alberto Fujimori. Pero creo que si no han pagado nada, ahí hay un manejo muy malo de la situación por parte de su abogado. Por parte de su familia, en todo caso, también. Le quiero preguntar, usted que me dice que es anticorrupción, ¿es verdad que esto es esgrimido por varios políticos de nivel, eh? Se lo he escuchado, por ejemplo, le voy a decir dos nombres. Se lo he escuchado a Mercedes Araoz, que no es una ignorante, que es una mujer preparada, inteligente, de mucha experiencia en el ámbito privado y en el ámbito público y que ha llegado, pues, a lo más alto de la política peruana y también al expresidente Alan García. Que en la época de Fujimori, en estos once años que él gobernó, se robaron seis mil millones de dólares. No estoy exagerando, eso es lo que ellos dicen. ¿Usted cree que más o menos esas serían, pues, las cifras que el Perú perdió? ¿Seis mil millones de dólares? Ya, le voy a decir, no es que ellos crean, la que ha dado esa información soy yo. Ah, sí, caramba. Porque yo hice el estudio, la investigación, encargada por el Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno Valentín Paniagua, me llamaron para hacer una investigación de los decretos secretos que había emitido Fujimori. Decretos secretos, o sea, así como lo escuchan. No decreto supremo, no decreto legislativo, decreto secreto. Eran decretos de urgencia. Recuerden que estábamos bajo un gobierno sin congreso, o sea, el señor Fujimori era un dictador. Por decretos de urgencia, dispusieron de seis mil millones de dólares del tesoro público, de los cuales cuatro mil millones gastaron en una serie de compras totalmente sobrevaluadas. Habían tres empresas que hicieron todas las compras de armamento. Recuerden que había el conflicto con Ecuador. Entonces, habían tres empresas que tenían una sola dirección en Miami, era un departamentito en Miami. Las tres empresas eran fantasmas, mediadoras de tremendas compras donde sobrevaluaron los precios y ellos, digamos que compraron, estas empresas fantasmas compraban el armamento y de ahí tenían su comisión y la mayoría de los integrantes de estas empresas eran esposas de los militares. Esto fue muy penoso. Yo he hecho un informe de varios tomos, entregué un cuarto entero de pruebas de todo esto. Esto no es una invención de, digamos, de opositores. Esto es una cosa real. Esa investigación, además, la presentamos al Ministerio de Justicia, al Congreso de la República, a la Fiscalía de la Nación. ¿Para qué? Para que en el ámbito de su competencia asumieran al Congreso de la República también. Tan es así que el Congreso conformó una comisión investigadora sobre este tema porque recibieron un informe que era totalmente lapidario respecto a la gravísima corrupción que hubo en ese gobierno. Entonces, de los cuatro mil millones que gastaron en compras sobrevaluadas, habían documentos. Pero de dos mil millones que sacaron, dos mil millones de dólares que sacaron del Tesoro Público, no había un solo documento que acreditara qué hicieron con ese dinero. Ese era el dinero que se llevaron pues en maletas, que hicieron lo que mejor les pareció, porque no había un solo documento para acreditarlo. ¿Sabe cómo pudimos probar esos dos mil millones? Porque existía la resolución de presupuesto público solicitando el desembolso al Banco de la Nación. Y del Banco de la Nación salió el desembolso, pero ahí se esfumó. No ingresó a las Fuerzas Armadas, no tuvo ningún manejo de justificación de gasto. Esto es gravísimo. Esto que le estoy diciendo es... Atroz. Atroz. No es gravísimo, es atroz. Realmente es monstruoso. Porque en el Perú hay miles de... Miles, ¿qué digo miles? Millones de personas que no han podido beneficiarse de ese dinero en carreteras, en colegios, en puentes, en postas médicas, en alimentos. En el Perú hay mucha gente pobre, justamente por la corrupción. No, 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 porque quieran ser pobres. Porque ese dinero se pudo haber utilizado para generar oportunidades de crecimiento en estas personas y desgraciadamente eso no fue así. También hay que considerar los delitos de lesa humanidad. ¿Usted tiene alguna información sobre ello? Porque dicen que la... No, no dicen. Esto está así. que la sentencia contra Alberto Fujimori que fue dictada, pues, me parece, por el juez Peláez. ¿Usted me corregirá? San Martín. No... San... San Martín no contempla lo de lesa humanidad. Él no está condenado por delitos de lesa humanidad. Él está condenado, me parece, por secuestro, por... de Leonor de la Rosa, por otros conceptos, pero no por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, sí hubo violación de delitos de derechos humanos. Tenemos dos episodios, la Cantuti y Barrios Altos, en donde se le atribuye a él como presidente de la República la responsabilidad de la muerte, pues, de las personas, pues, que lamentablemente volvieron estas masacres. ¿Usted qué dice al respecto? Le asigna una autoría inmediata, o sea, que dio la orden. Así es, esa es la palabra exacta. Entonces, por esa razón lo condenaron. No, no lo condenaron por delitos de lesa humanidad, le digo. No lo condenaron por eso. Por el caso de la Cantuta sí lo condenaron. Y, ¿sabe qué? Y por el caso de Barrios Altos. ¿Y por qué razón? Porque en esos casos sí autorizó el... Porque ten en cuenta que esto ha sido hecho a través de la Corte Suprema de Chile. Que la Corte Suprema de Chile autorizó la extradición de su Fujimori que estaba viviendo en Chile en ese momento, que cometió el horror de su vida, de venirse a Chile, de querer venir al Perú vía Chile. En el 2005, ¿se acuerda? En el 2005. Así es. Creo que hizo una medición totalmente desacertada de lo que iba a pasar. Es la ambición del poder. Para mí esa es la ambición del poder. Cuando las personas que gozan del poder para bien o para mal se embriagan y tienen pues un... se obnubilan y tienen pues una sed de querer volver y creen que deberían volver, que deben... ¿cómo se llama? Se llen de soberbia, ¿no? Y se creen merecedores de todo. Y pues, lamentablemente, ¿por qué mala suerte? Sobre todo, ¿no? Sobre todo, viendo la experiencia de Alan García, ¿no? O sea, que Alan García fue una persona que estuvo en el poder e hizo muy mal gobierno en su primer gobierno y luego, después de todo lo que pasó y de todo lo que le imputaron, volvió a ser presidente. Entonces, como diciendo en política no hay muertos, ¿no? Que a veces la persona que está más desacreditada en este país la vuelven a votar y vuelve a salir elegida. Pero creo que sí, suena muy mala medición probablemente motivado por el hecho de que en Japón no fue bien recibido, ¿no? En Japón tiene una nación con una cultura de altísimo criterio de honestidad. Entonces, un político desacreditado como lo había conocido ya en Japón cuando finalmente el Congreso de la República declara la vacancia de la presidencia por incapacidad moral a pesar de que había renunciado declaran la incapacidad moral y por esa razón esto fue pues una cosa muy muy difundida en Japón. A Fujimori lo conocían como un corrupto, un presidente corrupto que había salido. Y postuló el Senado japonés, ¿no? Postuló el Senado japonés, quiso postular al Senado japonés. No salió elegido porque los japoneses dijeron un momentito qué cosa se ha creído, ¿no? Que puede venir acá y tratar de engañarnos a nosotros. Entonces, creo que en una cultura de tanto respeto a los valores morales que tienen los japoneses, él pensó que iba a ser aceptado pero no fue aceptado. A mí me dicen que era una persona mirada distante, ¿no? Porque el japonés es muy respetuoso pero lo miraban con distancia. Entonces, pensó volver porque acá volvía y de todas maneras había sido expresidente, la gente se olvida. Así como, por ejemplo, Vizcarra anda tan campante que a mi mismo deber debería estar ya preso hace mucho tiempo. Y quiere postular a la presidencia, Vizcarra, ¿eh? Bueno. Quiere postular a la presidencia, dice que es un deber seguir a la patria. Porque el sistema de justicia tolera la corrupción, ¿no? Es algo muy penoso. esa gente ya debería estar hace muchísimo tiempo con un mandato de detención como lo han hecho muy alevosamente con otra gente pero en este caso hay una, ¿qué les puedo decir? Una parsimonia y una especie de esfuerzo por decir no sabo, no opino o no sé, no opino y no hacen lo que deben hacer, ¿no? Porque ha habido en otros casos por ejemplo lo que le hicieron a García me pareció a mí notable, notablemente irregular. Esa fue una orden que dio Vizcarra de que se metan a su casa y lo lleven detenido. Eso era clarísimo. No había ninguna justificación legal para esa detención de García porque García estaba en una investigación en sus inicios, había venido desde Europa pagando su pasaje para declarar y le dice el fiscal que está ocupado y que no lo puede atender y después que le dice que no, entonces sale muy sonriente y le dice a la prensa a García que no, el fiscal está ocupado, no me ha podido atender, bueno, dice que van a reprogramar la diligencia y se regresó a su casa y al día siguiente o a los dos días se meten a su casa y le hacen todo lo que hemos visto. No, 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 a ver si me permite señora refrescarle la memoria con todo respeto doctora Beatriz Mejía. Efectivamente lo cita la fiscalía para que vaya a declarar él viene desde España y después le dice que el fiscal que se le va a reprogramar la audiencia y ahí mismo es donde se le dicta impedimento de salida del país, ¿se acuerda? Ya, después del impedimento de salida del país él dice, tuitea un día sábado yo me acuerdo en el 2018 él dice para mí es un honor quedarme en el país y para seguir construyendo el aprismo no sé qué cosa tuitea eso y a las 12 de la noche se mete a la eso tuitea a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche se mete a la embajada de Uruguay a solicitar asilo político alegando que el sistema que él era víctima de persecución política y que el sistema judicial peruano no le daba las garantías para poder llevar un debido proceso o sea quería patear el tablero cobardemente podemos discutirlo si es que Alan García es la persona que hizo bien las cosas para mí es el político más execrable y lo digo a título personal más execrable de la historia política peruana que ya es mucho decir y después cuando van a detenerlo con una detención preliminar él cobardemente se suicida porque no quería pagar por la consecuencia de sus actos le digo francamente es lo que yo pienso le voy a explicar yo soy abogada penalista y yo soy periodista y yo soy periodista y me tocó cubrir de cerca esa noticia por eso pero le quiero explicar ¿no? la razonabilidad de un impedimento de salida es cuando existe peligro que se fuge la persona pero una persona que viene desde Europa por eso le digo a declarar pagando su propio pasaje porque hay un montón de gente que en una investigación penal dice señor yo este no puedo ir para allá no puedo estar gastando pasajes y ir para allá tómeme la declaración por Zoom por Skype lo que sea y lo hacen los fiscales en este caso señor García vino desde Europa no teniendo por qué venir se puso a derecho no había ninguna razón procesal penal para dictarle ni impedimento de salida y mucho menos detención preventiva ¿cómo que no? no había ninguna razón totalmente injustificada pero ¿cómo que no? si es un hombre que tenía son irregulares ¿se da cuenta? doctora Vigía escúchame pues si Alan García era responsable penalmente de los delitos que presuntamente le estaban inculpando es otro tema le estoy diciendo la razonabilidad del dictado de un impedimento de salida o de un mandato de detención preventiva es porque existe el peligro de que la persona se vaya a escapar y él estaba demostrando todo lo contrario era que la tercera vez creo que lo citaban y venía desde Europa a declarar y no tenía necesidad de hacerlo porque como le digo yo tengo personas que patrocino que viven en otro país y cada vez que tienen que declarar Skype y toda la gente que vive en el extranjero no se da el trabajo de venir a ponerse a disposición del fiscal sino que Alan García era una persona política expresidente dos veces y además le parecía importante venir y hacerse presente ¿por qué? No, pero usted debe considerar que es muy conocido y no me va a decir usted que no sabía que Alan García tenía una fuertísima influencia dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial y que era un hombre acostumbrado a mover sus influencias para evitar ser este para los procesos judiciales en los que estaba involucrado que eran de decenas de decenas de decenas porque él es investigado y se le atrañen a él casos de corrupción desde su primer gobierno Como la mayor parte de políticos que han estado en el gobierno No, pero más Alan García créanme que más Alan García más Alan García y uno de los de los preceptos que utilizan los fiscales para solicitar una prisión preventiva es peligro procesal que esta persona pueda utilizar sus influencias o su poder para poder interrumpir o entorpecer la investigación la actividad probatoria y el proceso en sí y Alan García lo tenía ¿Cómo que no? Manejaba jueces y fiscales ¿Cómo no va a poder? Yo no soy defensora de García pero quiero explicar No, yo soy en contra de García Bueno, yo no estoy en contra de nadie pero lo que quiero explicar Porque soy periodista tengo que estar en contra de todos No, la actuación procesal fiscal no es equitativa o sea, en un caso actúan de modo desmedido de modo irracional y en otros casos son muy contemplativos de eso estamos hablando Bueno Entonces, le he citado el caso de García Pero era muy justificado con lo de García Totalmente Mira, cualquier abogado penalista le dice totalmente irregular que a una persona que se está poniendo a derecho en una investigación que lo único que hay es una declaración de un ex secretario que le está queriendo echar la culpa de algo y que está comenzando a investigarse ¿Por qué lo meterían? Pues no tenían más pruebas que eso ¿Por qué lo meterían a la cárcel? Porque es a la García Política El señor Vizcarra quería deshacerse de la señora Fujimori y quería deshacerse del señor García Eso era una táctica eso era una táctica ¿No es cierto? Política de desaparecer la oposición Eso lo han venido haciendo en diferentes países para que justamente pueda irse aplicando todas las medidas que después le tocó aplicar al señor Vizcarra que no solamente ha sido en el tema sanitario El señor Vizcarra ha ido modificando la constitución flagrantemente utilizando congresistas a los cuales llevó al Congreso ¿No es cierto? Para que se modifique una serie de cosas como por ejemplo en este momento tenemos un parche de juego procesal constitucional en el cual si usted quiere plantear una acción popular solamente tiene dos salas en todo el Perú que son las de Lima Si usted vive en Madre de Dios o en Chumbivilcas no puede interponer una acción popular en la sede donde usted vive lo cual está mal ¿Eso por qué lo hicieron? Para restringir hacer un cuello a botella y tener control político de lo que son las acciones Martín Vizcarra Martín Vizcarra es con todo el respeto que se merecen los provincianos un provinciano un moquehuano que no conocía a nadie acá en Lima y no tenía ningún tipo de influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público recién tenía un par de años acá en Lima Martín Vizcarra a Martín Vizcarra lo utilizaron y él es un corrupto sí y estoy en contra en todo a Martín Vizcarra y tengo muchísimo que criticarle y se le ha criticado de hecho mucho pero a Martín Vizcarra no creo que le haya manejado el Poder Judicial y el Ministerio Público y en especial el equipo especial Lavallato no son los caviares en todo caso si es que vamos a decir que había un poder detrás del equipo especial Lavallato eran los caviares eran los sectores conservadores del de élite acá en Lima ellos eran los que manejaban todo en todo caso y vamos a hablar de ello pero con respecto a Alan García por tratarse de ser Alan García un personaje único en la política peruana yo creo que estaba bien que se le meta que sea se le dicte una orden de prisión preventiva de 36 meses porque este hombre estaba acostumbrado a manejar sus influencias que yo le voy a decir una cosa y usted como abogada que lo sabe los apristas toda la vida han tenido influencia en el Poder Judicial y en la Fiscalía desde antes de Alan García ¿sí o no? Hay muchos abogados apristas históricos todos los que han sido gobiernos han metido gente Carlos Enrique Melgar Carlos Enrique Melgar Luis Alberto Sánchez Enrique Seohane todos los antiguos apristas Andrés Tausen escurra tenían una fuertísima influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público en la década de los 50 60, 70 y esas las heredó Alan García y por eso merecía ir a prisión preventiva para que se le pueda investigar sanamente porque se acuerda del juicio que prescribió durante 8 años esa gente ya no está en el Poder Judicial o sea hay otro tipo de gente pero escúcheme la mayor parte de jueces en este momento son los que ha metido el Consejo Nacional de la Magistratura este que lo están investigando que tal lo están procesando el Consejo Nacional de Justicia la Junta Nacional de Justicia déjenme decir el señor Vizcarra el señor Vizcarra él dio una declaración el día de que entraron a la casa de Alan García dijo lo siguiente esto es historia reciente del Perú que el fiscal lo llamó a las 6 de la mañana para decirle que estaban entrando a la casa de Alan García y que minutos después lo llamó el juez para decirle que ya se estaba ejecutando la diligencia yo me quedé horrorizada de ver la ignorancia del señor Vizcarra de decirlo públicamente porque él mismo lo cuenta como una historia porque ¿qué hace un fiscal y un juez reportando al presidente de la república una diligencia judicial que es de exclusivo manejo jurisdiccional del sistema de justicia porque era un operativo político no era un operativo judicial y con eso nomás este señor Vizcarra debería estar en la cárcel porque yo le asigno la muerte de Alan García a Martín Vizcarra porque se ve claramente que la gestión de todo esto es una gestión política y hay una decisión y no me va a decir que en ese tiempo Vizcarra estaba manejando el sistema de justicia y a la comisión Lava Jato de manera escandaloso escandalosamente evidente entonces venirse de la juramento que no llegó a participar en la juramentación en la asunción del mando de Bolsonaro y venirse corriendo ¿por qué? porque el fiscal de la nación había removido a la gente del equipo Lava Jato esto pues es escandaloso esto realmente es escandaloso mire yo he sido directora general del centro de investigaciones de la corte suprema y directora general de la academia de la magistratura entonces créame que tengo escuela judicial o sea conozco lo que es el sistema de justicia y nunca como lo que ha pasado en estos últimos años se ha visto digamos de esa falta del coro del poder ejecutivo metiendo la mano en el sistema de justicia doctora Mejía la verdad es que con usted una mujer tan inteligente y tan culta y tan ducha en su profesión es para conversar horas de horas pero lamentablemente en televisión eso no se puede le agradecemos su tiempo compartido con hora libre y le invitamos a que siga participando con nosotros en el futuro muy amable gracias ok amigos tenemos que irnos rápidamente muchísimas gracias nos vemos el día lunes hasta luego chau Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Gracias por ver el video.